Mesón, el museo. Patrocina este espacio. Hola, soy Henry Felgroso. Voy a tranquilizarme porque vengo de mi mala uva. Quín te vio y quín te ve. Dentro de poco cambiaremos a Anglita, porque no hay asturiano, por Juanín Muñiz. ¿Quién fue Juanín Muñiz? Diréis algunos, jóvenes. El mejor sindicalista que dio este país. Pero con mucho, ¿eh? Tuve un accidente de coche, pero vamos. Si viviera él... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa con la fábrica de armas? Con la fábrica de papel de Navia. Pero, vamos, los políticos... Sois partidistas. No miráis por el pueblo. Ahora, haz poco que hicisteis una comisión de algunos. ¿Qué? ¿Para cobrar la dieta, no? ¿Que sois jueces? No. Eso y para los jueces, los que tienen que juzgar lo que pasó ahí. Pero vamos a ver. Es que yo, a veces, pongo de mí mala uva, porque, vamos a ver, en Castrillón hay una alcaldesa así, y es de Izquierda Unida. Y yo estoy con ella. Porque el presupuesto que tiene para este año, y mucho menos que el año pasado. Y el PSOE, el PSOE, lai, burgués, van en contra de ella, porque no sé quién, avilés. Que no, hombre, que hay que a favor del pueblo. Déjese de pijar, es de que, si esa escaldesa lo hizo bien, pues, hay que seguir con ella. No se puede andar ahí con tonterías y con babayas. Hay que ir a favor del pueblo. Porque hay muchos que la manguen. Y que hacía, no te digo nada, la que hacía que hay en este país, ya lo digo a nivel nacional, porque hay ahí, la de mi madre, pero en Asturias, que no vais, joder, que estáis siempre, y luego veo por la televisión pagada a asturianos, cuando da cosas de la Junta, vuelvo a insistir, peguen en la mesa, pero eso hacen lo en África, a lo mejor, y que me perdonen los de África. Hay que ser más educados y demostrar al pueblo que estáis luchando por Asturias. No, porque tú, no sé quién, dejáos de tonterías, y no me canso de decirlo. Cacía, que sois unos cacía. Jolín, la mayoría, sois cacía, y ahí sobráis muchos. Pues vais ahí, nomás que, a pasar el día. Llega el mes, vayáis o no vayáis, a cobrar. Y los de Navia, esos de la fábrica, y los otros, y los de la fábrica de armas, los probes ahora, a Madrid, tiene que caer en la cara de vergüenza a los políticos. Porque vamos, es que esto, no lo entiende nadie. Vamos a ver. A veces, voy a beber un poco de agua, porque si no, llego a mi madre. Vamos a ver. Ah, quiero, quiero mandar recuerdos a la médica Marta Amelia, que es la de cabecera de mi casa, que lleve un ejemplo a seguir por los médicos. No para a tomar el café. Otros, tarden una hora en venir, la gente esperando allí. Esta mujer es increíble. Está allí todo el momento. Hasta las dos, a las tres. Y luego también al hospital de Begoña, que a mi mujer la están, a todo el mundo cuidan igual, pero son, da gusto ir, me gusta ir no, porque estás malo, pero, es increíble, lo bien que, la juventud que hay aquí por ahí, salvo cuatro listos, porque hay cuatro listos no más, la juventud ahora está preparada. Ah, quiero mandar al señor Joaco unas preguntas que me tienen un poquitín a mí incómodo. ¿Por qué aquí que hacemos la corriente, la luz y es tan cara, señor Joaco? ¿Para usted explicámelo? Y oiga, por favor, usted dijo de que esto lleva camino el 34, parece ser de que la gente no estaba tan preparada como ahora y era diferente. esto va a cambiar, tardará, pero luego que hay que mirar, hay que mirar por las cosas, barrerse, cribar bien cribado, ¿eh? Y los políticos que entren ahí, que sea gente bien cualificada, hombre, hay gente que no estudió y anda bien de pico, o sea que, tampoco oye para decir, pero, la mayoría, señor Joaco, yo creo que hay cosas que hay que mediles, la izquierda en este país, desde que empezó la libertad, que yo no creo en eso, porque hay cosas que todavía no me cuachen a mí, se quitó la autoridad, y perdone, Joaco, se quitó la autoridad, valga la redundancia, a la autoridad, que hay guardas malos, claro, que hay guardas malos, y buenos también, irregulares, somos humanos todos, pero, que quites, eres que la autoridad, amigo, yo acuérdame de que andábamos así como, como Vélez, y decirle usted que el 34, y la izquierda aquí, nunca mandó en condiciones, porque, lo que usted me va a dar la razón, y es que el que manda y el capital, diga quien lo diga, y si ha sido así toda la vida, los sindicatos tendrán que ser un poquitín mejores, y luchar por el obrero, y cambiar, siempre el mismo, siempre el mismo, cada, oiga, cada ocho años, no sé, fuera, esto no lleve una profesión para toda la vida, como algunos creen que lleve, hay que barrer un poquitín, y poner la gente, y vuelvo a insistir, el señor Joaco, ya me entendió por donde voy, usted contésteme lo que dé la gana, usted sabe que yo siempre, siempre lo escucho, porque usted hay que escucharlo, no oílo, hay que escucharlo, que di verdad es como puños, también voy a decir que bien usted es muy elegante, se ve que en casa tiene usted una señora de verdad, que yo no lo dudo, bien vestido, y siempre, muy bien, ya sabe como bien, la vida ya sí, pero vamos, ya creo que te ha dicho casi todo de momento, porque la casilla sigue creciendo, dice a mí un paisano, haz tiempo, y dice, Henry no te canses, siempre domando y la cuadra llena, y no es verdad, porque vamos, esto, vamos a hacer un punto y aparte, y vamos a hablar de deporte, que yo mucho, quiero mucho el deporte, ayer estuve viendo el partido del Real Avilés por televisión pagada a asturianos, y el Avilés tiene muy un equipo, quiero mandar un recao al secretario general deportivo del Real Avilés, oigao, ¿por qué usted echa a Chiqui de Paz y dice usted que hay amigo suyo, si llega a ser enemigo, está preso, usted tiene que dejar al fútbol, hombre, porque si ese señor y a Chiqui de Paz era amigo suyo, y lo echa, usted tiene que marchar con él, ¿y para qué lo cambia? ¿por qué? Hicieron una primera parte, o sea, de la liga, la primera parte de la liga hicieron, increíble, y luego llega y usted échalo, no, no coge en cabeza normal, y había un chaval ahí que luego repitió en el grado viado ouluense, que parece ser que hay árbitro del fútbol, bueno chavalín, yo no me debería hablar así como hables tú por la televisión, va, en privado, puede ser que, pero vamos a ver, dijiste cosas, primeramente, el árbitro del fútbol no hay el protagonista y el segundo actor que anda por allí, bien, quieren ser primer actores, que no se hay buenos, bueno, pero tú chaval, para hablar por televisión, chico, yo tengo sentido el ridículo, cuéntame venir aquí porque lo mío gustaba más por YouTube, que llegue un poco tiempo, pero chico, hablar de fútbol, y Roberto Robles, Roberto Robles, ya te llamen el pequeño Valdano, chico, es que, para que imitase es el fútbol, el coco estuvo muy bien, coco, carlinos, y fuera, ya, el gran Oviedo, en Murense, el campo estaba malo, pero hay que, hay que trabajar, a bien, si no trabajáis, yo no me gusta hablar mucho del Oviedo, porque, igual meto la pata, y no quiero que el programa, que a continuación, bien, me diga, porque ellos meten mucho la pata como el Sporting, porque no es informe, y para hablar de fútbol, hay que informarse, y el Sporting ayer, yo sigo diciendo lo mismo, este entrenador no vale, como no jugáis siempre así, ya no digo jugar, sino trabajar, porque si no trabajáis, en condiciones, joder, es que estáis ganando un sueldo cojonudo, y hay que trabajar más, claro, este entrenador, no sabe por donde anda, porque queda ahí muy grande, Gijón, hoy Asturias, y el Sporting, así que, vamos a llevar más bien, y la gente no se empalme, oye, no, 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 yo, ese escoles, para ese yanqui, que va a estropear el bolinón, y luego ese escoles, para ver a Finlandia, chico, yo, no opino, porque la juventud, va a decirme que tiene, la juventud, tenéis derecho a todo, también yo tengo derecho a tener un Mercedes, pero no puedo, hay que ser, y luego, piensen perros a casa, a los padres, a ver si fueran 10 euros, pero jolín, hay unos entrares, así que, quiero más no opinar, porque vais a decir, de que yo tal, yo cual, hay una cosa, que me están diciendo, entrar, decir como dicen, bueno, es que los periodistas, el mejor periodista, que hay en Asturias, uno de los mejores, por no decir el mejor, Rafa, Rafa, Quirós, es una persona, que de todo, de todo, de fútbol, de política, claro, por eso no lo invitáis, a les tertulias, como yo la persona, como es debido, a les tertulias, tiene que hay gente, no, no, tú tranquilo, que yo no voy a ir, y si voy, no como, voy allí, rajo, lo que tengo que decir, y nada más, porque casi me lleváis, a gente, que dicen que son entrenadores, bueno, usted puede tener el carnet de entrenador, pero de eso, a ser entrenador, Valdanos, hay muchos Valdanos por ahí, que yo, yo veo la televisión, yo, yo estoy, estoy al día de todo, y hay mucha que hacía, en todos los ámbitos de la vida, hay que hacía, pero hay que ir, hay que ir cribando, y cribando, porque, lo de, lo de muchos periodistas, ¿por qué llamen imputado, si a lo mejor, nada más que va a dar, una declaración, de lo que pasó, es decir, decimos imputado, es y ya, es y, no, 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 para, para, y no estoy defendiendo, perdón, no estoy defendiendo a nadie, eh, es que Izquierda Unida, como los demás, chaval, lo que puede ser, de que no lle tanto, como lo que lle, será juzgado, vaya a dar explicación, y si lle juzgado, que me extraño, porque lo que lle, ni robó, ni hizo nada malo, aceleró unas cuestiones, para poner, unos monolitos, bueno, yo estoy de acuerdo, o no, eso ya parte, pero vamos, y luego decir otros, vosotros ya me entendéis igual, aunque pase del fútbol, la política y tal, entendéisme igual, decir que somos el país más corrupto, de Europa, bueno, yo, para mí que no, porque es muy fácil, pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre, hablar mal, de lo nuestro? Yo, no lo entiendo, porque yo de Asturias, hay cosas malas, cosas buenas, me veo mal, yo mal de, aquí, quiero al público, de lo viedo, de tal, de la cuenca minera, de Mieres, de Langreo, que Langreo ayer ganó, y a ver si tiene buenos directivos, porque está haciendo cada cosa ahí, si tenéis gente ahí maravillosa, anda por ahí, Secades, Candy, Junquera, esos podéis ser presidentes, sí, ya lo sé, que salto para aquí y para allá, el presidente de la Federación Estudiana de Fútbol, ¿cuántos años lleva ahí? Que ya del ya eso, que ya no hay otro mejor que él, que ya lo, un exjugador de fútbol que por ahí, buena gente por todos los lados, bueno, ya lo digamos ya, el presidente de los árbitros nacionales, eso y ella, para tirar un polador, igual, y que presidente nacional de la Federación de Fútbol, por Dios, hombre, no entra en ningún partido en condiciones, que empieza a barrer por ahí abajo, y fuera, y fuera, y fuera, pero vamos a ver, hombre, usted no tiene un oficio, fuera, a trabajar, y si no lo hay, como los demás, como estos probes, de la fábrica de armas, y luego, ves, ves, la televisión que pagan los asturianos, hay un programa muy bueno, con Isión Asturias, y lo digo desde aquí, muy bueno, nos informa de casi todo de Asturias, hay, hay por ahí, carreteres con gargallos, mal hecho, no, no, por Dios, por Dios, por Dios, vamos allá, vamos bien, y esto está empezando nada más, nos queden muchas cosas, ya me están pinchando por ahí, pero bueno, quiero deciros, ah, quiero mandar recuerdos a mi familia, que tranquilos, que ya os iré a ver, iré a veros, como está mandado, un besito a todos, y por favor, dejamos de tonterías, que la vida hay que tener sentido del humor, y sobre todo, del ridículo, que hay mucho cantamañanas, y mucha cacía, un besín, para casi todos, y hasta pronto, porque esto va a ver la de mi madre, hasta luego, como yo. Me son el museo, patrocina este espacio.